Música Estas maravillas naturales se aprecian todos los años en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa Y en septiembre se lleva a cabo el festival Por esa razón un grupo de protectores del medio ambiente a través de la iniciativa Bahía Ballena Libre de Plástico está llevando a cabo una particular obra artística Están construyendo una ballena de 9 metros Primero se armó la estructura en un taller y luego fue trasladada a la oficina de turoperadores y guías La intención es que todas las personas que quieran puedan forrarla con botellas plásticas de las casas y comercio Estarán en el proyecto este jueves 17 y viernes 18 de agosto en las instalaciones de los turoperadores Nosotros hemos ya sacado materiales, tenemos un logotipo Empezamos a visualizar un poco mejor la campaña por decirlo así Y ya este año pues para incidir un poco más dentro del festival de delfines y ballenas Y sobre los visitantes del Parque Nacional Marino Ballena Pues decidimos crear esta ballena que no es algo que se nos ocurrió Es algo que ya se ha hecho en otras partes del mundo ¿verdad? Para crear conciencia Entonces hicimos una ballena gigante, es una estructura metálica La obra la está haciendo el artista y el que está encargado de la construcción Es Alván Corrales del proyecto Trincheras ahí de Pérez Celedón De acuerdo con Andrea Herrera quien es la directora ejecutiva de Asana Este proyecto comenzó el año anterior con el fin de eliminar el plástico A mediados del año pasado un grupo de empresarios y gente que trabaja en el sector turismo De las comunidades de Bahía y Uvita Bueno además de una ONG que se llama Joporter Empiezan digamos a hablar sobre el tema del uso del plástico Y el plástico de un solo uso especialmente En esas comunidades y como estaba causando o impactando el mar y la vida marina Recuerde que en Uvita y en Bahía digamos la economía más fuerte es la turística Y el mayor atractivo que tiene es el avistamiento de ballenas, delfines, tortugas O sea el mar y el parque nacional La intención es que los turistas dejaran de utilizar esas botellas durante el festival Dejar de utilizar botellas en los tours de avistamiento de ballenas y delfines Que los comercios, restaurantes, hoteles dejaran de utilizar por ejemplo ofrecer pajillas Que los envases para los refrescos fueran de vidrio y no de plástico Que utilizaran botellas recargables y no botellas desechables de agua En general digamos un cambio de actitud ante el plástico Posteriormente ingresaron más organizaciones para apoyar esta iniciativa Era más como una organización así, una organización un poco desorganizada Entonces entramos, bueno entró a SANA que es mi organización Y junto con Joporter que es una organización ahí más local Y una empresa que trabaja temas turísticos y un poco de surf y yoga Que se llama Body Surf más Yoga Nos reunimos y decidimos que unos fondos que teníamos ahí para trabajar Temas de protección del océano Los íbamos a enfocar en la campaña Bahía Ballena Libre de Plástico Apoyar esta iniciativa de la comunidad o de las comunidades El objetivo también de esos promotores es que en su momento dado El Parque Nacional Marino Ballena sea declarado libre de plástico Y saben que la labor no será fácil Pero no se darán por vencidos en esa iniciativa Además ya otros distritos del cantón se quieren sumar Y hasta otros cantones Esta ballena una vez concluida será expuesta durante el festival Para mayor información los pueden buscar en Facebook como Bahía Ballena Libre de Plástico O comunicarse con Andrea Herrera de Asana al número telefónico 88649955